Maranjas La boca prueba en el aire La duda del naranjal La boca prueba en el aire La duda del naranjal Caburuco, caburuco Al cabal la de San Blas Caburuco, caburuco Al cabal la de San Blas Llevo las naranjas dulces Llevo las naranjas dulces Suave corteza de oro Corazón de pura miel Cuánta naranja engañosa Y nadie sabe cuál es Cuánta naranja engañosa Y nadie sabe cuál es Naranjas 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 de Valencia Pura miel Pura miel Pura miel La boca prueba en el aire La duda del naranjal La boca prueba en el aire La duda del naranjal Caburuco, caburuco Al cabal la de San Blas Caburuco, caburuco Al cabal la de San Blas Llevo las naranjas dulces Llevo las naranjas dulces Llevo las naranjas dulces